Tenemos una H2O SteamFX Pro El problema que tiene este aparato El problema que tiene este aparato es que no bota vapor Entonces vamos a desarmarlo e indicar como es que se desarma En primer lugar tienes que sacar esta cosa de aquí Aquí lleva dos jeves Aquí llevan dos jeves Los cuales tienes que sacarlo con una cuchilla, salen Luego acá lleva un seguro El cual está aquí Simplemente se saca de su lugar Y esto sale Luego de ello tenemos que sacar esta tapa Sale a presión con un desarmador Luego de ello Puedes sacar todos los tornillos que tengas Todos, exactamente todos Todos los tornillos Y acá en la base hay que romper esa barra De ese sticker Luego de ello tienes que sacar esto de aquí Y esta es la parte más difícil Que es un pequeño, una pequeña bisagra que tiene Ya, entonces viene a presión Así que no puede sacarlo golpeándolo Entonces Para sacar el eje que tiene aquí dentro Es un eje plástico Es un eje plástico Lo que tienes que hacer es calentarlo con una pistola de calor Cautín En la parte metálica que sobresale aquí Y luego cuando está caliente Este es de seguro Exactamente esto es Que va aquí Ya Entonces lo que tienes que hacer es calentarlo Y por el otro lado Muy bien esté caliente Lo empujas con un pequeño martillo Y luego lo jalas con un alicate Y luego ya recién vas a poder abrir el aparato Una vez esté abierto el aparato Tienes la parte interna Ya La resistencia La bomba de agua Que es esta Y el tubo de succión del agua La válvula de Check Y el tema aquí viene en este interruptor Este interruptor Se nota que está quemado Ya Está quemado Y ahí dentro Llevaba una especie de plástico El cual le he sacado Que lo cubre Entonces eso estaba Impidiendo que pase Aquí lleva el botón de De bloquear el vapor Para que se mantenga siempre prendido Y el botón de aquí Está también derretido Entonces lo que tenemos que hacer es reconstruir esa parte Reconstruirla Y ya va a funcionar Voy a mostrarles como lo voy a hacer Ya Estaba allí bloqueando Bloqueando el interruptor Es esto Este plástico de aquí Va aquí Ya estaba interrumpiendo Entonces Lo voy a quitar Y lo voy a colocar de frente Y vamos a ver Vamos a reparar el mecanismo Ya estamos ahí Voy a probar He conectado Ya está funcionando Voy a presionar el botón Y ya está funcionando Y ya está funcionando la bomba Ya Entonces Ya está Ese era el asunto Ahora vamos a tratar de reconstruir este botón de aquí Para ver si lo vamos a hacer funcionar Muy bien Entonces está prendido Y eso tiene un temporizador Ya Ahí está en verde O sea que ya pudo hacerlo funcionar Voy a colocarlo en un Le he puesto un tubito Para que Pueda absorber agua Y vamos a ver Y vamos a ver Que cantidad de vapor Llega Ahí está No es que Podemos decir Mucho vapor Listo Al hacer la prueba de funcionamiento Resulta que no No botaba Por Hemos desarmado la resistencia Encontrando esto Demasiada calcificación Lo que vamos a hacer es Descalcificar Vamos a intentar descalcificar el aparato Y vamos a Echarle ácido De hecho acá Se ha Se ha formado demasiada calcificación Para ver como queda Hemos usado El propio centro Esa cosa que ven allí Lo hemos sacado con un alicate de punta larga Y con eso Hemos hecho Hemos Liberado este tubito El cual está construido De calcio Entonces lo que vamos a hacer es Echar Agua con ácido Para poder liberar ese conducto De todo el calcio que tiene Ya Es poco calcio Pero hay que liberarlo Y ahora si Lo tenemos allí Así es como debe botar Una H2 O MOV Esto es para que puedan visualizar Cuál es la capacidad que tiene Ojo Ya liberó ya la Todo el calcio que tenía Acumulado Listo 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 Eso es todo señores Eso es todo No hay nada más que mostrarles Ya Hasta luego No hay nada más que ver Eso es todo Eso es todo